Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien, bueno yo soy Miguel Hernández, me encuentro aquí viendo los conjuntos escultóricos, miren todas esas hermosas artesanías, miren aquí Kaisa, toda la vida, este bonito conjunto. Bueno aquí tenemos el siguiente conjunto escultórico, miren apreciamos el arte, que bonito estas artesanías, bueno antes se llamaban carrozas, pero es cuando todas esas artesanías están en movimiento, ahora son conjuntos escultóricos porque están en exhibición. Apreciamos este bonito arte, este arte narizense, es único. Miren, observen este hermoso arte, bueno aquí vamos pasando viendo todos los conjuntos escultóricos, la imaginación, la creación, la creatividad. Sigamos apreciando el arte de nuestra gente nariñense. Bueno de aquí en adelante les estaré mostrando todos esos bonitos motivos que se están exhibiendo aquí en Pasto de los carnavales de negros y blancos. El atrapa sueños. El atrapa sueños. Entretenemos un culto escultórico representando nuestro arte, nuestra música. Incertidumbre. Autor Carlos Mena. Apreciemos este maravilloso arte. Presagio. ¡Wow! ¡Qué maravilloso arte y el talento de nuestra gente nariñense! ¡Fiesta de Reyes! ¡De Franky Nelo! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Qué hermoso arte! ¡Indómito! ¡Pueblo Pastuso! ¡Andrés Barrera! ¡El verdadero genio! ¡Taller, La Cobra! ¡Autor, Arturo Díaz! ¡Que viva Pasto, carajo! ¡Atenso a Herato! ¡Tiempo de carnaval! ¡La sangre que corre por tus venas! ¡Tiempo de carnaval! ¡Fiesta de Reyes! ¡Y llega lo que estoy a la paz! 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 ¡Y es como su carnaval! ¡Una guitarra a la paz! ¡Otro conjunto! ¡Wakka! ¡Expreso a la felicidad! ¡Lapa Azusita! La Nave de los Locos Sacha Runa Nariño, el Edén de los Andes Rienda Suelta Hermosa artesanía de Bolívar Valdivieso y Piero Hidalgo Una hermosa escultura de Leider Talcedo Maravillado con este hermoso arte Frutas de Nariño Paso Tierra de Titanes Diosas del Destino La Cocha, un Mundo Mágico Leomero Saavedra Héroes en Silencio Héroes en Silencio Pasto Pasto Ciudad de Paz Fe Arte y Carnaval Guau, descubrí un encanto Mundo 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 He llegado a mi punto A esta bonita artesanía de mis personajes favoritos y de algunos de mis artistas favoritos Miren, ahí está Michael ya Genial Genial ¡Gracias! ¡Guardianes de la vida! ¡El carnaval se debe continuar! Moon Knight, fuerza ancestral ¡Arriba, pueblo! ¡Conciencia! ¡Vuelo chamánico y ancestral! ¡Origen! ¡Villana Pankis, guardianes de la vida! ¡Pasto, fortín de la raza! ¡Renacer, Camilo Flores! ¡Ventamiento Andino! ¡Mindalacuna! ¡Ven a la cuna! ¡Ven a la cuna! ¡Ven a la cuna! ¡Mítica de Tumaco! ¡Nukanji, encuentro de arte y cultura! ¡Nukanji, encuentro de arte y cultura! ¡Nukanji, encuentro de arte y cultura! Bueno, estos fueron los motivos que alcanzé a grabar. Como pueden observar, hay hermosas artesanías de nuestra gente nariz, de la creatividad, este bonito, talento y querida Paz, ¡no carajo!